La Liga de Fútbol Femenil del Bajío y el equipo potosino de las Guerreras Fecas invitan a toda la población y deportistas en general a unirse al reto 15 días con cubrebocas. Es por ello que la jugadora de las Guerreras, Ana Hernández, lo recomienda en un video que promocionan en las redes sociales y que desean hacer extensivo a todas las personas en general, incluyendo a todos los deportistas de todas las disciplinas. Su mensaje es claro. Con el uso del cubrebocas se buscará bajar el número de contagios. Si sales a la calle, úsalo, cuídate y nos cuidamos todos. Por ti, por mí, por los tuyos. Simplemente fecas.